Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de, en sus 100 años, Fundación Irarrazabal. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thies Elliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, los que nos ven a través de Pauta.cl, los que nos siguen a través de Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Y a propósito de la cita de Elliot, siempre hay que volver al jardín y verlo por primera vez. Esa misma primera vez, y tal vez perplejidad, es la que nos provoca nuestra sociedad chilena en sus distintas derivas. Quien ha pulsado, quien ha analizado en profundidad ese Chile a veces misterioso, inasible e incomprensible de los últimos tiempos ha sido Carlos Peña. Con un libro que ya es clásico a estas alturas y que vale la pena volver a releer cada cierto tiempo. Pensar el malestar, la crisis chilena y la cuestión constitucional. Esto fue antes de las elecciones. En este libro, la pregunta fundamental era, tratando de interpretar lo que ocurrió en octubre, y es muy importante hacer una buena interpretación y no una mala, es si acaso ese estallido social o desborde social era un rechazo a la modernización en curso o un síntoma de la misma modernización. Carlos Peña nos acompaña hoy día en nuestro jardín y creo que la elección de segunda vuelta vuelve a arrojar algunos datos, algunas luces sobre este proceso complejo que estamos viviendo como sociedad. Muy buenas tardes, Carlos. Qué gusto de tenerte de nuevo aquí en Detracardín. No había prendido el micrófono. Exactamente. Buenas tardes y por supuesto el gusto es mío y muchísimas gracias por invitarme. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál fue tu primera impresión una vez conocidos los resultados tan categóricos del triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta? ¿Qué primeras reflexiones, digamos, suscitaron? Que luego evidentemente se van decantando y probablemente vendrán en un análisis más profundo. Estuviste una columna en el Mercurio. Pero ¿cuál es tu primera impresión a la luz de todo lo que ha ocurrido desde octubre hasta ahora, incluida la primera vuelta, Carlos? Bueno, mi primera impresión, fíjate, es que, por decirlo así, Boric ha revelado ser un líder muy sorprendente en el sentido que logró, pensémoslo, un caudal de votos realmente gigantesco. Y logró, además, el mismo con su liderazgo, pero también el de Iskia Sitches. Logró, digo, convocar y entusiasmar a más de un millón de personas por sobre aquellos que votaron en la primera vuelta. Esta es la primera cuestión. O sea, estamos en presencia, y yo creo que esto se ha subrayado poco, de un liderazgo sorprendente, realmente. Una persona muy joven, de 35 años, que logra dirigirse con una gran mayoría en presidente de Chile, nada menos. Esta es la primera cuestión. La segunda pregunta más relevante que esa, porque es una metaconstatación puramente descriptiva, es qué ocurrió, es decir, qué factores confluyeron, o se arremolinaron, digámoslo así, para que esto ocurriera, para que Boric ganase con tal cantidad de votos. Lo que yo creo es que Boric y el Frente Amplio, en general la izquierda que representa al Frente Amplio, han logrado convocar muy disímiles demandas. Demandas que han brotado en la sociedad chilena, como es propia de una sociedad que se ha modernizado tan rápidamente. Demandas de muy diversa naturaleza. Demandas identitarias, demandas medioambientales, demandas de clase, demandas de protección social, muy distintas, de públicos muy diversos. Y la gracia que ha tenido Boric es que ha logrado articular este conjunto tan disímil, tan distinto, tan heterogéneo de demandas, ¿verdad? En una suerte de programa, que no es un programa ideológico tampoco, sino que es una especie de oferta de cambio o de transformación que promete satisfacer ese conjunto de demandas. Esto me recuerda, Cristian, a Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, un gran teórico político argentino, ya muerto, que escribió un libro que se llamaba Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Y Laclau, que es un gran teórico de la izquierda contemporánea, pero también particularmente de la izquierda latinoamericana, dice que lo propio de la sociedad contemporánea es que es una sociedad dislocada, una sociedad que no tiene centro. Y en consecuencia, dice Laclau, la principal tarea de la política es constituir al pueblo, no es que el pueblo anteceda a la política, no es que el pueblo sea un sujeto anterior al quehacer político, dice Laclau, sino que en realidad la tarea de la política es constituir al pueblo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo constituir al pueblo? Cuando vivía el pueblo, en realidad no existe, puesto que hay actores sociales muy distintos con intereses también muy diversos. Bueno, el secreto de la política, dice Laclau, y la tarea de la izquierda, es lograr, crear, lo que él llama, tomándolo del psicoanálisis, un significante flotante, un significante que logre reflejar, que logre reunir, que logre arremolinar en torno suyo demandas muy disímiles. Si eso ocurre, dice Laclau, habremos constituido al pueblo, al menos transitoriamente, y logramos constituir en su triunfo político. Yo creo que esa descripción que hace Laclau es muy cercana a lo que ha ocurrido recientemente en Chile. ¿Y cuál sería el significante flotante que logre constituir, particularmente Boric? Porque Boric es además un liderazgo peculiar dentro del Frente Amplio, ¿no? Exacto. Yo creo que lo que, el significante flotante que podríamos, que es un significante vacío, ¿verdad?, en el cual las personas reflejan sus intereses y sus puntos de vista, es la palabra dignidad, Cristian. Yo creo que hay que detenerse en eso. De alguna manera, las personas, pensemos, las minorías sexuales, las mujeres que sienten que su género es maltratado, ¿verdad?, o que la propia noción de género es una forma de maltrato, los sectores rurales que sienten que se han convertido en zonas de sacrificio, los más viejos que creen que sus últimos años se dan a la intemperie, etc. Yo tengo la impresión, pero esta es una conjetura, que todos ellos, claro, ven bien reflejados sus demandas en este significante vacío, ¿no?, que sería la dignidad, en este significante flotante, ¿verdad?, que sería la dignidad. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Yo hoy día leía la interesante columna de Eugenio, de Eugenio Tironi, que siempre es un hombre muy agudo, creo yo, en este tipo de análisis, pero a mí me parece, él dice, bueno, pareciera que el gran éxito de Boric fue hacer renacer el clivaje autoritarismo-democracia, que era el viejo clivaje de la política en Chile. Yo creo que no, fíjate, yo pienso que más bien lo que es, la clave del triunfo de Boric está en lo que yo acabo de explicar, la capacidad notable de Boric como líder de, como digo, convocar en torno suyo ese conjunto de demandas tan distintas. Eso es lo que nos sorprende, Cristian, cuando lo escuchamos, ¿verdad?, cuando escuchamos a Boric, de pronto uno advierte en él una cierta dispersión, de pronto contradicciones consigo mismo, idas y venidas, pero eso es propio de este tipo de liderazgos, que como digo, lo que hacen es intentar articular demandas muy disímiles. Es un líder, por decirlo así, muy postmoderno. Totalmente. Yo creo que es como un allende postmoderno, ¿no?, algo así. Exactamente, claro. Claro, no es la izquierda de clase, ¿verdad? Fíjate, en América Latina conocíamos dos tipos de izquierda. La izquierda, digamos, de los 60, la izquierda, digamoslo así, antiimperialista, la izquierda que se concebía a sí misma como un partido o movimiento de clase, ¿verdad?, que movilizaba los intereses del proletariado, fundamentalmente. Y luego conocimos la izquierda, de la que tú y yo seguramente en los sentidos más cercanos, que es la izquierda tipo tercera vía, la izquierda amistosa, ¿verdad?, con la socialdemocracia, muy preocupada de las instituciones democráticas y de las formas. Pero ahora hay una tercera izquierda, una nueva izquierda, nueva en el sentido más estricto, que es esta izquierda, que, como digo, concibe, no se concibe a sí misma como hablando, como es de la vía izquierda, ante el gran tribunal de la historia. No, no, porque la historia no tiene guión, desde este punto de vista. La historia es un camino abierto, totalmente libre, sin guión preestablecido. La tarea de la política es crear ese guión, constituir al pueblo en torno a ese guión, articulando, como digo, demandas muy distintas. Esto es lo que explica, por ejemplo, que el Partido Comunista de pronto sea un partido preocupado de las minorías sexuales, de los indígenas, ¿verdad?, de las causas identitarias más visímiles. Entonces la pregunta que uno debería hacer es, bueno, ¿pero qué le pasó al Partido Comunista?, que era, según la imagen de Lenin, ¿verdad?, la vanguardia de la clase proletaria, un partido de clase y de cuadro, bueno, de pronto parece un movimiento postmoderno, tan preocupado de lo diverso, de las minorías, las mismas minorías, ¿verdad?, que la experiencia comunista en otras partes persiguió. Y sin embargo, ahora, afortunadamente, se erigen los intereses de esas minorías como en el centro del programa político. La explicación está, como digo, en esta nueva izquierda. Yo creo realmente que estamos en presencia de un fenómeno político-cultural de gran importancia, ¿no?, y sorprendente y muy interesante, sin ninguna duda. Ahora, se habla del socialismo del siglo XXI, el socialismo latinoamericano, estoy hablando. A ver, ¿cuál es la peculiaridad de este experimento político, de esta experiencia, de la que estamos viviendo del Frente Amplio, del Partido Comunista, la prueba de dignidad, el liderazgo de Boric, en relación a los otros socialismos latinoamericanos, al foro de Sao Paula, toda esa corriente que encarna a Neu Morales, etc. Sí, no, no, yo creo que ellos están muy distantes de eso. Están distantes generacionalmente. Pienso que tienen otra mirada de la sociedad contemporánea, que es más desarticulada, tiene menos guión ideológico. No ven la historia, insisto, como una especie de avenida preestablecida por la que habría que empujar a las masas o a la sociedad entera. No, no, yo creo que Boric representa un tipo de izquierda, tú lo dijiste bien, postmoderno en este sentido, o sea, una izquierda fragmentada, pero que porque sabe que la sociedad está fragmentada, porque sabe que es una sociedad dislocada, bueno, elabora narrativas más bien blandas, más bien débiles, pero muy seductoras, para promover ese tipo de intereses. Pero no es el socialismo del siglo XXI, no es Chávez, sin ninguna duda, no, no lo es. Yo eso lo despejaría. Afortunadamente no lo es, digamos. Uno podría decir que esto es análogo al Dios ha muerto de Nietzsche, el pueblo ha muerto aquí en este caso. Sí, claro. Exacto, no existe el pueblo, ¿verdad? El pueblo como un sujeto anterior, preexistente, que antecede a la política, de manera tal que la política es la interpretación del pueblo, eso no existe, creo yo. Más bien hoy día la política, tal cual la concibe el Frente Amplio, yo estoy seguro de esto. Yo no he revisado las fuentes intelectuales de las que ve el Frente Amplio, pero estoy seguro que esto lo interpretaría plenamente. La tarea de la política es constituir al pueblo. O sea, la política es constituyente del pueblo. Carlos, el mismo Eugenio Tironi en la columna de hoy explicando por qué ganó Boric, él había hablado en una columna anterior del contraestallido, se habló mucho en la primera vuelta, o la votación y lo que había ocurrido ahí. Y sin embargo, él afirma que finalmente las olas, se refiere a las olas sucesivas de el 18 de octubre, el 25 de octubre, el 15 de noviembre, etcétera, etcétera, que Boric habría interpretado y sería la expresión de esas sucesivas olas, finalmente son más poderosas que las resacas. ¿Tú crees que efectivamente hubo un movimiento contraestallido, una ecualización? ¿Cómo se interpreta la votación de la primera vuelta? ¿Cómo la interpretas tú? Bueno, yo creo que efectivamente hubo ese, no un contraestallido en el sentido estricto, ¿verdad? Pero cundió en la sociedad chilena, creo yo, incluso en quienes votaron por Boric, sobre todo en quienes votaron en la segunda vuelta por Boric, la idea que la producción de orden social de una vida más predecible, sin violencia cotidiana, con el respeto por la forma, por la cooperación social más bien pacífica, yo creo que son valores que la sociedad chilena recuperó sin ninguna duda. Si uno, Cristian, imagina por un momento que Boric no hubiera hecho el giro discursivo que hizo entre la primera y la segunda vuelta, él no habría ganado el tan el tan vapuleado partido del orden, ¿verdad? Del que se habló tantas veces tomando una frase de Marx, que está en el 18 grumario de Buenaparte, bueno, hoy día todos son partidarios o miembros del partido del orden, todos aspiran a una sociedad institucionalizada, con formas de cooperación estables, sin violencia, ¿no? Una sociedad civil, finalmente, en el sentido más estricto de esa palabra, donde las costumbres consistan fundamentalmente en una cooperación pacífica entre personas que sin embargo están divididas por puntos de vista muy distintos entre sí, ese cambio, bueno, tú lo sabes muy bien, este fue un cambio radical entre el Boris de la primera vuelta y el Boris de la segunda vuelta, ¿no? Y esta es la razón de por qué obtuvo el caudal de votos que obtuvo. De otra forma, de otra forma, Kast habría, creo yo, obtenido la mayoría. Si se hubiera dejado que Kast hubiera sido el candidato del orden, el candidato que proponía espantaje, la violencia, las relaciones sociales, estableciendo reglas institucionales claras en cuyo interior todos pudiéramos cooperar, él habría llevado la victoria. Lo que ocurrió acá fue que Boris, con gran talento, ¿verdad?, comprendió que el discurso puramente identitario, puramente generacional, el discurso que romantizaba en ocasiones la violencia, era un discurso que a la gente le provocaba más bien rechazo que atracción, ¿no? De manera que yo no tengo duda que la sociedad chilena, desde el punto de vista de este tipo de convicciones, por supuesto que cambió, ¿no? Carlos, Iván Yaxi, que en una conversación que tuve con él, pero también lo ha dicho en otras entrevistas, recordando a Andrés Bello, dijo que, bueno, Andrés Bello, su gran obsesión era lograr esta síntesis entre orden y libertad, o cambio y orden, y de alguna manera el candidato que lograra hacer esa síntesis entre orden y cambio era el que iba a ganar la segunda vuelta. Claramente, Kast quedó muy lejos de eso y no tuvo la claridad ni política ni la visión, quedó como, yo creo que quedó como flotando en una sesión muy rara en la segunda vuelta, sin discurso, sin... Sobre todo lo que le pasó, claro, lo que le pasó a Kast, bueno, recordémoslo, primero tenía socio, amigos o partidarios impresentables, realmente, ¿no? Es bueno recordarlo, escuchamos expresiones bárbaras de parte de algunos de sus partidarios que le hacen daño, creo yo, a la cultura en Chile y le hacen daño a la democracia, en esto no hay que confundirse, ¿verdad? Personas que hacen mofa de las minorías sexuales, que creen que el tema de género es una tontería, que piensan que las mujeres tienen que ser fieles al estereotipo predominante, bueno, todo eso es bárbaro y hay que rechazarlo, creo yo, con fuerza, ¿no? Y eso le hizo muchísimo daño a Kast. Por otra parte, creo que también Kast cometió un error al erigir a su familia como una especie de modelo con el cual se medía la sociedad chilena, esto es absurdo, ¿verdad? Kast tiene una familia muy bonita, sobre eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero en ella no se reconoce nadie, ¿ah? Nadie. No se reconoce la gente de los sectores populares, no se reconocen los jóvenes, ese tipo de familias, etcétera, y ese otro error grueso, ¿no? Y finalmente está el discurso demasiado unilateral de Kast, ¿no? Se acentó demasiado la cuestión del orden, sin acoger la multitud de demandas que flotaban en el ambiente y que en cambio Kast, o sea, Boris, logró tejer muy bien haciéndose de esa forma con la victoria, ¿no? Tú terminas en tu libro Pensar en Malestar afirmando que, hablando del principio meritocrático y el anhelo de la comunidad sobre el resultado de la modernización capitalista que Chile ha experimentado, uno confiriendo sentido a la experiencia y al bienestar adquirido, el otro enseñando lo que al lograrlo se perdió. Ambos orientarán como ocultas tensiones culturales la evolución posterior de Chile. ¿Cómo podríamos insertar lo que estamos viviendo ahora en esa conclusión de tu libro? Sí, yo creo que la sociedad chilena justamente por esta percusión de demandas y de entidades es una sociedad que anhela un momento, digámoslo así, en que el vínculo social, al menos como lo recordamos, pero es probable que esto sea una fantasía retrospectiva, era más fuerte que lo que es hoy día. Hay en la sociedad chilena efectivamente por una parte un cierto anhelo, una cierta nostalgia de un vínculo más comunitario. Esto uno lo ve en la calle, lo ve en las nuevas generaciones. Pero por otra parte, por otra parte, hay otra fuerza muy vigorosa en la sociedad chilena que es el anhelo de meritocracia, el anhelo de que las oportunidades y los recursos se distribuyan al compás del esfuerzo personal. Los jóvenes anhelan eso, ¿no? La gran demanda por mayor igualdad y mayor equidad educacional tiene que ver con eso, con la idea de que el esfuerzo tiene que ser premiado y tiene que ser reconocido. Yo creo que estas dos fuerzas hoy día anidan en la sociedad chilena y saber compatibilizarlas, saber equilibrarlas es el secreto, creo yo, del Chile contemporáneo, ¿no? Un Chile que por una parte siente que la modernización capitalista provee bienestar pero también enfría la vida, enfría las relaciones sociales, nos hace un poco más individuos y en consecuencia más aislados o más solitarios pero al mismo y que en consecuencia quiere mayor calidez en las relaciones sociales, ¿no? Y el liderazgo que ofrece eso por supuesto concita la adhesión de la mayoría pero al mismo tiempo estamos en una sociedad donde las personas son más individuos, son más autónomos, quieren desenvolver planes de vida genuinos, idiosincrásicos, quieren que su esfuerzo valga la pena y que su trayectoria vital sea reconocida. Yo creo que estas son las dos fuerzas hoy día de la sociedad chilena y comete un error el político o el intelectual que se cargue nada más a una de esas tendencias creo yo. El secreto consiste en intentar compatibilizarlas todas. Es probable, Cristian, que el anhelo de mayor cohesión solo se pueda satisfacer simbólicamente. Hoy día la sociedad chilena es muy diversa, ¿no? Aspirar a que vivamos como peces en un compacto recife de coral es absurdo hoy día, ¿no? Somos muy distintos. La proliferación de identidades ha hecho que la sociedad chilena hoy día solo pueda reconstituir el vínculo social de un cierto sentido de comunidad a nivel muy abstracto y esa es la tarea de la convención constitucional, ¿no? Y en torno a esa abstracción comunitaria pero muy abstracta insisto, vamos a poder convivir todos siendo en verdad sustancialmente muy distintos. Pero al mismo tiempo hay una fuerza muy individual, hay un proceso de individuación creo yo que se ha expandido en toda la sociedad chilena y buena parte de ese proceso de individuación es el que logró capturar también Boris, ¿no? Si las fuerzas políticas que apoyan a Boris son nuevas generaciones muy autónomas, muy individualizadas, con ganas de imaginar vidas para sí muy distintas de las otras vidas a las que han estado acostumbrados como espectadores o como miembros de una familia, ¿no? Creer que estamos en presencia de un movimiento compacto, comunitario, anhelante, de pura cohesión social a mí me parece un error gigantesco. A propósito de la tarea que acabas de decir que es la tarea, una de las tareas más importantes de la convención, esa tarea que acabas de señalar, ¿tú crees que la está cumpliendo la convención, la va a cumplir? A ver, hablemos de cómo ves tú el discurso de esta convención y cómo va a ser, cuál es el papel que podría cumplir el presidente electo Boris en ese momentum convencional. Mira, yo pienso que la elección de Gabriel Boric despejó algo que estaba en el horizonte al menos hipotético, ¿verdad? Y es que la convención pudiese alterar el futuro periodo presidencial, eso yo creo que ya no va a ocurrir. Está pendiente de si acaso se va a alterar o no el legislativo, porque podría perfectamente ocurrir que la convención constitucional decidiera, por ejemplo, que el poder legislativo fuera unicameral suprimiendo al Senado y en cuyo caso, siendo eso una alteración sustancial, habría que llamar a nuevas elecciones. Yo creo que sería dramático para la política en Chile, pero, en fin, esperemos que no ocurra. La convención constitucional, creo yo, hasta ahora había estado, hasta hace muy poco atrás, enredada en cuestiones meramente procedimentales, en gestos puramente identitarios, etcétera, pero yo pienso que ya se encaminó en una cierta reflexión en torno a las reglas constitucionales, que es lo más importante y es la tarea, ¿verdad?, que la ciudadanía le confió. Yo espero que eso resulte, ¿ah? Espero que eso resulte. Lo que estamos viendo hasta ahora son definiciones que en general parecen relativamente sensatas, ¿ah? No hemos llegado todavía a los momentos de discusión dentro de la convención constitucional que van a ser, por decirlo así, más dramáticos. Por ejemplo, el régimen de gobierno, los derechos sociales y la forma en que se le garanticen la autonomía de ciertos órganos como el control constitucional, el banco central, son los aspectos claves del debate, aún no hemos llegado a eso. Lo que yo creo está ocurriendo en la convención, Cristian, como es inevitable que ocurra, es que hay liderazgos hasta ahora más bien soterrados, más bien silenciosos y ocultos que están tejiendo un cierto consenso en torno a esos temas. Como siempre ocurre, no es la mayoría la que va a deliberar, todos van a deliberar, todos van a opinar, por supuesto, pero va a haber dos o tres cabezas intelectuales más ilustradas que finalmente van a intentar y van a lograr imponer, creo yo, una cierta fisonomía para el orden constitucional. Esa es lo que se ha llamado la cocina, son los que están verdaderamente cocinando. Exactamente, eso siempre es así, ¿verdad? Pensar que 150 personas o las que fueran van todas con la misma intensidad y en la misma proporción a participar de la redacción de un texto constitucional que tiene complicaciones técnicas muy altas, eso no va a ocurrir. Yo creo que hay liderazgos intelectuales muy importantes en la convención y seguramente ellos van a conducir este proceso. Pienso en el profesor Atria, a quien yo conozco muy bien, el profesor Baza, bueno, son dos figuras intelectuales importantes, Agustín Esquiela es otro, que ya está, ¿verdad?, participando muy intensamente de esto, ya ha presentado 14 artículos iniciales de la constitución muy bien escritos, como era de esperar de Agustín Esquiela, sin ninguna duda, y muy evocadores además de valores muy importantes de la vida democrática. Está Marcela Cubillos con la derecha, Rodrigo Álvarez también en la derecha, es decir, yo creo que hay figuras intelectuales que son las que van a influir más directamente en la conformación del texto constitucional, ¿no? Lo que importa al final es que, bueno, siendo la convención constitucional y el proceso constitucional un procedimiento en el que todos hemos participado de alguna manera, sea opinando, sea como espectadores, concernidos todos por este problema, seamos capaces al final de que todos nos reconozcamos en él, esto es fundamental, vamos, para que la constitución sea estable. Algunos han hablado de que Boric de alguna manera estaría encabezando una segunda transición o estaría cerrando el proceso que se inició en octubre del 2019, estamos ante una nueva transición, algo análogo, aunque distinto a lo que fue Elwin después de la transición a la dictadura y ¿cuáles son los principales desafíos o el principal desafío que tú crees que va a enfrentar Boric y que podría adelantar si va a tener éxito o fracaso en su gestión? Bueno, yo creo que la principal dificultad que va a enfrentar Gabriel Boric la habría enfrentado cualquiera que hubiera ganado la elección es que Chile hoy día es más pobre, se avecina en tiempos que desde el punto de vista económico van a ser malos tiempos, con estrecheces, con mayor deuda, con una caja fiscal que se estrecha cada día más, con necesidades sociales que de pronto han estallado en nuestra cara, piensen ustedes que hace pocos años, que digo, hace tres años atrás, ¿verdad? El gran problema público, la gran demanda social en Chile era la gratuidad educacional, universal, y mientras discutíamos eso, ¿verdad? Se llenaban las calles de campamento, y hoy día tenemos, no sé, un déficit habitacional gigantesco, que hiere la dignidad de muchas personas, entonces, Chile hoy día es distinto, abandonamos ya ese momento público donde creíamos que la riqueza estaba allí y que solo la cicatería, el egoísmo de algunas pocas élites impedía que llegase a todos los sectores de la sociedad, hemos abandonado esa ilusión, hoy día Chile y la sociedad chilena va a experimentar momentos de mucha estrechez, creo yo, en el futuro, de manera que el gran problema del gobierno del presidente Boric va a ser cómo contener buena parte de las expectativas que la campaña y el propio discurso de Boric ha desatado, ¿no? Pero bueno, los liderazgos de verdad se prueban en esos momentos, los grandes líderes políticos son aquellos que logran en los momentos amargos de la historia, en los momentos más sombríos de la vida social, darles una cierta épica, ¿no? Pero esa va a ser la tarea de Boric, piensen ustedes, la totalidad de demandas que hoy día se han congregado, que se han arremolinado en torno al liderazgo de Boric, es imposible que se satisfagan todas, ¿no? No vamos a poder resolver las gigantescas demandas de habitación, de vivienda que hoy día se experimentan en Chile, las cuestiones de las pensiones, el ingreso mínimo, controlar la inflación, son todos objetivos, todos muy estimables, pero que compiten entre sí, no se puede satisfacer todo, y entonces es probable que Boric opte por un camino estratégico del siguiente tipo, se me ocurre, ¿no? Que en la primera fase de su gobierno acentúe más las demandas y las innovaciones culturales puramente identitarias tratando de hacer más gradual el cambio en las condiciones materiales de la existencia, porque esto va a ser más difícil, se lo grate, ¿no? Es probable entonces que haya una épica de cambio cultural muy intensa al comienzo del gobierno del presidente Boric, pero que desde el punto de vista de los cambios estructurales, en la cuestión productiva y económica, tenga que ser muchísimo más lento, ¿no? Lo que hay que despejar del todo, creo yo, es que se vaya a producir un cambio radical en el tipo de modernización que China ha emprendido, eso no va a ocurrir, ¿no? Este anhelo era un anhelo puramente discursivo, no va a poder... ¿Pero tú crees que el Frente Amplio realmente abandonó ese anhelo o da la impresión que todavía está palpitando, todavía está vivo ahí? Claro, pero, no, no, yo lo sé, pero mira, la gracia de la política, el cristian, de la política democrática, es que el poder no permite, el poder, en vez de permitir hacer todo lo que tú quieres, obliga a moderar lo que quieres. Esta es la paradoja de la política. Cuando uno alcanza el poder en política, es para descubrir, bueno, que la realidad existe, que los límites están, y en consecuencia, el gran político, cuando abraza el poder, es para descubrir, no que puede hacer todo lo que quiere, sino que va a poder hacer lo que puede dentro de lo que quiere. Esa es la política. Tal vez, en ese sentido, sea positivo que el Frente Amplio, la nueva generación, tenga que asumir este momento, este desafío, porque va a significar una, digamos, una maduración política, un entrar de verdad en política, y abandonar la cosa más lírica, digamos, que también fue importante, articular un relato, y aterrizar en la rugosa realidad, ¿no es cierto? ¿Cómo diría Rambó? Exacto, mira, la madurez, ¿en qué consiste la madurez? Bueno, la madurez consiste en aceptar que hay una cosa que se llama realidad, que resiste a veces a la propia voluntad, ¿no? Freud llamaba narcisismo primario, como tú sabes, a esta confusión entre el yo y el mundo. Sí. Se abandona el narcisismo cuando uno sabe que una cosa es el yo, y lo que anhelo, lo que deseo, aquello que acicatea mi voluntad, bueno, y otra cosa es el mundo que resiste mis deseos. Esa experiencia la hace el político cuando alcanza el poder, ¿no? Por eso los políticos que no alcanzan el poder o que saben que no van a alcanzar el poder suelen estimular expectativas totalmente insensatas. Pero el político que sabe que va a alcanzar el poder comienza rápidamente a moderar las expectativas, y yo creo que la segunda vuelta Boris hizo exactamente eso. Es decir, aquí van a estar en pugna el principio de deseo y principio de la realidad, también, en la verdad, por favor, dentro del inconsciente del frente amplio, por decirlo así, ¿no? Totalmente, totalmente. La idea, digamos, esa es la particularidad, el misterio tan atractivo que tiene la política, ¿no? El gran político es el que es capaz de lidiar con la amargura de la realidad, más que aquel que es capaz simplemente de estimular, acicatear, expandir el deseo de las personas, ¿no? Y vamos a entrar, yo creo, con Boris a esa fase, porque Boris, hasta donde ha demostrado, bueno, un político bastante sensible a los límites del poder. Carlos, y por último, ¿cuál es el futuro de la derecha? Porque es importante que en Chile haya también un equilibrio político. Primero, el centro aparentemente desapareció, la centro izquierda desapareció. A ver, ¿cuál es el futuro de la derecha? ¿Lo ves posible, la ves viable, la ves importante? ¿Cómo evalúas eso? No, yo creo que la democracia requiere, evidentemente, tener una derecha democrática y sobre todo una derecha liberal. Yo creo que el gran déficit de la derecha en Chile es que es una derecha muy poco liberal, Cristiano, en el sentido que es una derecha muy poco amistosa con los fenómenos de la modernización, ¿no? Es una derecha que se aferra a un cierto tipo de familia, que esgrime los valores nacionalistas, poniéndose de espaldas, ¿verdad? A la multiculturalidad que, sin embargo, hoy día se expande en la sociedad chilena. Una derecha finalmente muy conservadora. Por supuesto, todos los países tienen una derecha conservadora, pero una derecha conservadora no puede aspirar a tener el poder ni a gobernar, ¿no? Chile necesita una derecha liberal, que es el gran déficit de la derecha en Chile. Es verdad que en Chile hay derechistas que se dicen liberales, pero todos lo sabemos que es un liberalismo descafeinado, de verdad tímido, ¿no? Sin vigor, sin fuerza cultural, ¿no? Y hay, por otra parte, en Chile, en la derecha en general, todavía está muy hegemonizada, por eso que pudiéramos llamar la derecha social, ¿no? Grupos con pasado oligárquico o plutócratas demasiado seguros de sí mismos que todavía hegemonizan a la derecha. La derecha requiere liderazgos intelectuales más liberales, más amistosos con la pluralidad de la sociedad chilena. Eso es fundamental. ¿No? Pero lo que vimos, pero lo que vimos, disculpa, en la segunda vuelta presidencial, es que no es esa la derecha, ¿verdad? que predomina en Chile. Lo que te iba a decir es que en el siglo XIX hubo, tal vez, no sé si llamó la derecha, pero hubo un movimiento liberal, hubo intelectuales liberales importantes. Por supuesto. Algo pasó con esa tradición liberal, que se desperfiló o no logró en el siglo XX. ¿Qué pasó ahí, crees tú? Bueno, lo que pasó, lo que pasó es el siglo XX chileno, digamos, en la historia política del siglo XX chileno, es decir, entre el 32, que empieza la carta del 25, hasta el golpe militar del 73. Pasó algo muy virtuoso en Chile, ¿no? Y es que quien predominó en la política y en la sociedad fueron, bueno, las clases medias, que eran muy escasas en Chile, pero así todo, era una mesocracia relativamente culta, corjada a la sombra de la expansión del aparato del Estado, que operó como bisagra del sistema político. Recordemos que durante todo ese lapso que están, solo una vez ganó la derecha con Alessandri y solo una vez ganó la izquierda con Allende. El resto fueron momentos de gran expansión, digámoslo así, de las instituciones democráticas, de incorporación del viejo proletariado urbano a la vida social, hasta, claro, hasta que mostró sus límites ese modelo con la crisis y el golpe militar que le siguió. Esto seguramente apagó al liberalismo, ¿no? Porque el liberalismo funciona mejor, creo yo, en momentos de modernización, ¿no? No tanto en momentos de integración social, ¿no? Por eso yo siempre he pensado que el liberalismo era el mejor sentido de la expresión, que no es ni de derecha ni de izquierda, ¿verdad? El liberalismo finalmente es una cierta sensibilidad hacia la cultura y hacia la diversidad humana que puede alojarse tanto en la izquierda como en la derecha. Yo creo que los momentos de modernización son buenos momentos para el liberalismo, a condición, claro, de que haya intelectuales capaces de expandirlo, liderazgos políticos capaces de convocar a las mayorías en torno suyo, etcétera. Pero en Chile no tenemos eso, ¿no? La derecha liberal en Chile es una derecha descafeinada, un liberalismo descafeinado, un sucedáneo de liberalismo, muy tímido, ¿no? Con muchos temores sociales, con gran miedo a dañar sus redes sociales, plutocráticas. Ese liberalismo no va a tener éxito en Chile, creo yo. Tenemos un liberalismo muy boutique, también en cierto sentido, ¿ah? Sí, sí, claro. Carlos, yo te quiero agradecer este paseo por mi jardín en esta tarde, como siempre, muy iluminadora la reflexión que has hecho a partir del resultado de la elección de la segunda vuelta. muchas gracias, Carlos, y esperamos tu próximo libro. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es tu próximo libro? Para tener la excusa de conversar. Bueno, acaba de salir uno que se llama Política de la Identidad. Sí, vamos a tener que conversar sobre este libro, es un pendiente. Yo, yo encantado, por supuesto, además es un libro que te va a interesar muchísimo. Y aprovechamos de hablar de tu libro también, que me ha gustado muchísimo. En otro momento podemos hablar de eso de todas maneras. Un gran abrazo, Carlos, gracias por haber estado aquí. Un abrazo, Cristian, que estés muy bien. Hasta luego. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta. Cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de En sus 100 años Fundación Irarrazabal. Gracias.